Buenas a todos aquí JP y estoy comentando que no es un tutorial, no es un juego de miedo, no es nada. Voy a hacer un análisis de un juegazo llamado Smoking Guns. Ojalá les guste el análisis, el juego es como un Counter Strike, pero trataré del viejo este, de todas las armas del viejo este y todo. Vamos a elegir, voy a elegir un mapa, este. Les voy a dejar el link en la descripción del video por si lo quieren descargar. Tiene muy buenos gráficos, tiene algo que todo el mundo quiere, a todo el mundo le gusta. Ya les voy a decir, se ven las piernas. Eso no pasa en muchos juegos normales. Hay muchas cosas que diferencian a este juego. Bueno, les van a decir varias cosas. En un juego normal, uno le da el duro al muro y no pasa nada. Escúchame. Vea, así se suena en una pared de piedra. Así en madera. No sale como que poco, pero... Pero si le puse la diferencia. Es como sacando partes. En un juego. Es muy bien. Es muy bueno. Tiene muchas cosas en realidad. Por ejemplo, cuando uno le pega a un enemigo. Gráfico... Porque se ve cuánto tiene la obra. Gráfico se le doy un 10. O sea, hace una posibilidad que no tiene tan buenos gráficos, se nota que sea real. Gráficos 10. Jugabilidad. 10, le doy un 10. Ah, tiene que ir a mitad. Con líder, echó la prenda. Y eso se va a ir cortando la brecha hasta que explote. ¿Qué pasó? ¿Dónde queda? Ah. Tiene las dos desampeladas, los dos rebotes. Tiene muchas cosas reales. Por ejemplo, defintar el banco, robar el banco. Muchas cosas reales. No voy encontrando armas. Las cometas. Cuando uno coge varios cuchillos, en vez de estar pegando, puede lanzarlos. Y recorrer los cuchillos, en sonidos, le doy un 10. Tiene buena, un 10. Tiene una jugabilidad un 10. Entonces, la historia, la historia para mí, le doy, le doy a dar un 8. Porque, porque no se ve mucho la historia. Se me dice que son personas con barrio, que ya, son personas con barrio, que ya, son personas con barrio, ya que no tiene la historia. En variedad, o sea, que tiene armas, pero le doy a dar un 9. Le doy a dar un 9 porque no hay, le doy a dar un 9. En animaciones, si tiene buenas animaciones, o sea, esto es guapo. Me voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo Que No No es tan real Pero mire, les voy a mostrar Tengo la respuesta Bueno, se va a romper en un vidrio Se ven las pituitas del vidrio Y va... y va... y desaparece Y cuando le disparan Pero los dos se los empeñan Se ve muy bien la marca de bala No se ve tan realista Si quieren que haga Voy a hacer análisis de juegos Que me parezcan buenos Si se merecen los análisis He montando y tiene mucha calidad del mapa Tiene muchas posibilidades A veces vienen a otros juegos En todo el juego le doy un 10 Y bueno les va a dar un pequeño que play Por mi He hecho por mi Y en eso era lo que les queríamos ver Ah y el humo El humo en el arma cuando dispara Las cosas que se deben estar en un buen juego Les voy a dejar el link en la descripción del video Que ojalá les guste Comentad like Habito de suscribiros Para más hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós!